Bienvenidos a Bola de Dos, un programa de la Ibero Torreón, donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bola de Dos, el programa de deportes de Ibero Radio. Yo soy Paco Rodríguez y saludo con muchísimo gusto para entrar en materia deportiva antes de irnos de vacaciones al señor Beto Vidaña. Beto, ¿cómo estás? Mi querido Paco, muy bien, gracias a Dios, aquí listo, precisamente como mencionas, para irnos de vacaciones. El viernes que entra nos van a extrañar porque no vamos a tener Bola de Dos, vamos a estar descansando en la Semana Santa, pero estaremos de regreso el siguiente viernes, el viernes de Pascua, con ustedes para traerles más información deportiva. Bueno, antes de empezar en materia deportiva, sí queremos aprovechar el espacio de Bola de Dos para mandar un pésame, un saludo a toda la comunidad universitaria por el fallecimiento de nuestro compañero Carlos Saucedo Rodríguez, desafortunadamente nuestro compañero, nos informan, falleció, un compañero ya de muchos años aquí en la universidad y bueno, pues desde este humilde espacio de Bola de Dos, servidor Beto Vidaña, mandamos un saludo, un pésame a la familia de Carlos Saucedo y obviamente también a toda la comunidad universitaria. Sí, una gran persona, Carlitos, ahí en el centro de cómputo, siempre muy amable, siempre con una sonrisa, recibiendo a la enorme cantidad de usuarios que tiene el centro de cómputo de nuestra universidad y pues nuestro más sentido pésame, que Dios esté con la familia, con nuestros compañeros y a donde quiera que esté le mandamos un abrazo muy fuerte. Así es, querido Beto, en temas ya de carácter deportivo, pues como saben, en temas de fútbol se suspenden las actividades por la fecha FIFA y en el caso de nuestro país, pues la selección mexicana está jugando la Nations League, donde el jueves por la noche venció tres goles por cero a Panamá y pasa a jugar la final contra Estados Unidos este domingo, ¿verdad? ¿Domingo? ¿Tú viste el juego? Sí, yo creo que el juego, pues Panamá realmente no resultó ser un rival tan fuerte. ¿Cómo se creía? Este, como se creía, digo, tiene jugadores que ahorita ya están militando en MLS, algunos en Europa, traen buen nivel, pero creo que la selección mexicana de trámite se lleva el partido, no se lo lleva por funcionamiento, mi querido Paco, son jugadas individuales, este, bien elaboradas por los jugadores de la selección, ahí el primer gol del Machín con un buen centro en un tiro libre, este, el segundo de, este, Julián Quiñones, una muy buena jugada por la banda izquierda que luego fue revisada por el VAR y al último en el, entran, entran el Chucky Lozano, entra este, Orbelín Pineda, hacen un buen relevo ahí en la ofensiva de la, de la selección, pero un golazo de Orbelín, el tercero, un muy buen pase largo que le pone ahí que la baja y mata la pelota y luego le hace una vaselina al portero de Panamá y luego Panamá con una aproximación ahí para un gol que luego fue anulado por, por el VAR, pero realmente no, no vi competencia, este, yo creo que ahorita más la nota de la selección nacional está, no tanto por el lado de su desempeño actual, que, que sí es mejor con, con este Jaime Lozano en, en, en el timón, pero creo que, este, todas estas declaraciones que han salido respecto al, al ambiente que se manejó con el Tata Martino durante el Mundial de Qatar, es, es lo relevante en la discusión, lo ha discutido Fútbol, eh, Fútbol Picante con Javier Alarcón y una editorial bastante interesante que les recomiendo que revisen, pero, pero pues es el punto, o sea, cuando, cuando... Hay que poner en perspectiva, que fue lo que pasó, o sea, Edson Álvarez, eh, declara, ¿no?, en una entrevista, eh, donde dice, en algún momento éramos, teníamos una gran relación, ¿no?, el Tata Martino y yo, y de repente soy como una especie de desconocido. En el juego de Argentina. Exactamente, ¿no?, en el juego de Argentina no lo alinea, cuando, todo el mundo está diciendo, Edson Álvarez era el mejor jugador mexicano, y mete en su lugar, por ejemplo, a Héctor Herrera, eh, que es, eh, es un buen jugador, pero en ese momento no estaba en su mejor... Y que deja pasar a Messi en el gol. Exacto. Chucky Lozano también declara, y dice que los trataban como niños, y que nunca hubo una conexión, y hay que recordar lo que había dicho antes, no recientemente, esto ya tiene algunos meses, Luis Chávez, donde también dice que no... A las doce, a las, a las dos semanas del partido contra Argentina. Exactamente, ¿no? Eh, entonces de repente, pues un año y medio después del Mundial, surgen estas declaraciones, donde prácticamente dicen, o le, o culpan de cierta forma, no, no sé si culpar, pero sí señalan al Tata Martino como una persona que no estaba en conexión con los jugadores, y que evidentemente a un año y medio suena a pretexto, suena a justificación. Digo, y, y, este, y suena a justificación, como sonó a justificación, que fue el bofo con Aguirre, o, todo esto que me, que me comentabas que querías mencionar, de, de, de esto que arrastramos como, como, como el, el típico chavo que dice, no, pues es que mi ex anterior, no, pues es que me puso el cuerno, no, pues es que mi ex anterior, pues no me quería, o, o sea, a todo, nunca, es uno el problema, y eso es muy mexicano. Y lo dices, eh, lo dice Javier Alarcón, este, me parece de, de una forma muy acertada en este editorial que, que refieres, y sí, Beto, a ver, eh, si uno revisa, por ejemplo, desde el mundial de 1994, eh, Regrésate más, desde el 86. Ah, no, claro, podríamos, de toda la vida, ¿no? Pero vamos a lo más reciente, ¿no? Sí. De 94, es que Mejía Varón no hizo los canos. No metió a Hugo Sánchez, eh. 98, en Francia, es que, ¿por qué la puente metió a Descentral a la vida? A Rodrigo Lara, así es. En 2002, los cambios de Javier Aguirre. ¿Por qué me, por qué le quiere dar una despedida a Alberto García Aspes si no era necesario? Uh-huh. Eh, nos vamos a 2006, con la Volpe, y, eh, ¿por qué no llevó a Jóptimo Blanco? Así es. Y llevó a su cuñado, el Chiquis García. El Chiquis García. Y que, por cierto, en 2006, México pasa la siguiente ronda con cuatro puntos, los mismos que tuvo el Tata. Así es. Y por otras diferencias no accede a la siguiente fase. Nos brincamos a 2010, con Javier Aguirre, y ¿por qué Chicharito no era titular? Y ¿por qué le llevó al Bofo? Y ¿por qué mete al Bofo en el juego decisivo que apenas si podía correr, ¿no? Uh-huh. Eh, 2014, ¿por qué Miguel Herrera saca Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta en su mejor momento? Eh, con Juan Carlos Osorio, el tema de los cambios y las modificaciones. Y ahora con el Tata Martino, ¿por qué no metió a Edson Álvarez y...? No, deja tú, ¿por qué no metió? ¿Por qué el Tata y por qué se dejó perder con Argentina? ¿Por qué se dejó perder, no? ¿Por qué entregó el juego? Como si los jugadores no tuvieran orgullo propio. Piernas, para empezar. Piernas, claro. Sí, pero ahí la cuestión está en que Javier Alcón también lo menciona y es cierto, me puso a pensar, porque yo en su momento sí estaba muy molesto por esa situación. Pero yo decía, entonces, y lo dice Javier Alcón, si hubieran, ¿qué planteamiento le vamos a hacer a Argentina? ¿Cuándo le hemos ganado a Argentina? Para empezar, ¿no? Este, ¿con qué planteamiento le van a jugar? Con el planteamiento que México le jugó, salió a buscar lo que necesitaba México para calificar que era un empate, ¿sí? Y por un descuido de Héctor Herrera, que ahí la cuestión es, bueno, ¿por qué jugó Héctor y por qué no jugó Álvarez, no? Pero, este, creo que aquí va más allá la cuestión de los comentarios, porque creo que es momento de que los jugadores se volteen a ver a sí mismos, ¿sí? Es algo que no han hecho, ni lo han hecho históricamente, no se responsabilizan, o sea, siempre es los árbitros, siempre era, no era penal, los penales, como si ellos no cobraran los penales, es decir, siempre recae la culpa en alguien más y no en ellos mismos. Así es, y, y, este, y eso es una cuestión que a mí me gustaría analizar desde la perspectiva, ya no nada más del fútbol mexicano, sino desde la mentalidad del deportista mexicano, ¿no? Entonces está, el, el famosísimo síndrome del, del jamaicón, ¿no? En, en este, en, en mundial, creo que fue en Suecia, 54, si no me equivoco, donde el jamaicón luna dice, no, yo me quiero regresar a mi casa a comer tortillas de harina, las que hace mi mamá, y la salsa que hace mi jefa, y, y yo ya no quiero estar aquí, y entonces, pues se hace 58, se hace 58, y entonces lo trasladas a, a, al presente, y, y ves a Alexis Vega, a lo mejor no queriendo comer tortillas de las de su mamá, pero sí queriendo salir a tomar alcohol, y a parrandear, y los jugadores que necesitan tener la concentración a las familias, etcétera, y, y luego lo comparas o lo contrastas con los jugadores o los deportistas de élite, que han logrado mucho en, en, en sus carreras deportivas, como, perdón por la comparación que voy a hacer, pero como un Michael Jordan, como un Kobe Bryant, no tanto en el desempeño, sino en la mentalidad, en la mentalidad de competir a toda costa, sí, esa mentalidad que sí la ves en los jugadores argentinos, esa mentalidad que la veías en un Landon Donovan, y por eso te caía gordísimo, la ves ahora en un, este, ¿cómo se llama este otro jugador de Estados Unidos también?, que juega para, para, Pulisic, Pulisic le quiere ganar a, tú, tú lo ves salir, y él quiere ganar a toda costa, y más, en particular a México, ¿no?, y, y yo no veo esa, esa, esa sangre caliente, esa, ese fervor en jugadores, que sí lo veo, por ejemplo, en un Edson Álvarez, Edson Álvarez tiene una historia muy interesante, cuando él se mueve de Holanda a Inglaterra, él no puede estar con su familia por un buen tiempo, porque su familia no se puede mover a Inglaterra, y su hija recién nacida, y él aguantó vara, y ahí está, y ya se está abriendo camino por, por Inglaterra. Pero, ¿de qué es que hizo? Yo creo que es una, una cuestión ahí de, 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 igual, de desconexión con esta situación de la realidad, él es un jugador muy competitivo, pero le falta trasladar eso a la selección, como que, y lo dijo guardado, espérame, lo dijo guardado esta semana, no, no en las declaraciones que hace respecto al Tata Martino, Hay otra entrevista donde le preguntan, ¿por qué Lainez no, este, figuró en el Betis mientras él estaba? Cuando tú ves que guardado se va despedido por la afición con bombo y platillo, y Lainez se va por la puerta de atrás, y guardado lo dice, es que él llega y entrena, y ya se sentía con, vamos a decir, ya la hice. El derecho, ya la hice. Ya estoy aquí, sí, y dejó de competir. No. Y al nivel europeo, en un equipo, aunque sea chico, como el Betis de Sevilla, tienes que estar compitiendo todo el tiempo porque hay treinta chavos atrás de ti queriéndote quitar el puesto. Sí. Sí. No es, ya la hice, y aquí en el Tigres, estoy casi seguro que él se siente muy seguro de dónde está, y muy cómodo aparte. No, aparte les pagan muy bien. Y por eso vemos cómo se regresan jugadores de Europa después de uno o dos años, y la excepción son los casos como Andrés Guardado, ¿no? Que hacen toda una carrera en Europa, que deciden... Sacrificar. Sí, entró y le sacrificó, porque siguen ganando un buen dinero. Claro. Y lo que siéramos, ¿no? Claro, claro. Pero sí, o sea, vemos Diego Reyes se regresó, Érico Tierras se regresó, o sea, la cantidad de jugadores que van a Europa, prueban, dicen que jugaron en Europa, y se regresan al paso de uno o dos torneos, es muchísimo, y eso es porque la falta de consistencia, la falta de mentalidad, de querer trascender, y prefieren la comodidad de las tortillas, los frijoles, la familia en México. La facilidad tal vez de que tienen un poco carta más abierta. Sí. Es que aquí deciden, ¿no? Ahora, también las declaraciones que hacen los jugadores, vaya, son unas personas a las cuales creo yo que se les hace caso, ¿no? O sea, fácilmente pudieron haber hecho bloques, grupos, como lo suelen hacer, y pedir la salida del técnico. Yo creo que ahí, sí, porque había sido... Es que porque hasta ahorita... Yo, oye, hubiera sido muy tarde en ese momento sacar a Martino, creo yo, desde una perspectiva organizacional, para la Federación Mexicana de Fútbol hubiera sido como un golpe mediático muy negativo, porque la gente sí cuestionaría y decir, entonces, pues, ¿qué les está pasando, no? O sea, ¿cómo están tomando estas decisiones tan al vapor, no? ¿No? Podría ser. Y deciden jugársela con toda con Martino. Creo que aquí el punto está también. Desde la decisión de tomar quién es el entrenador, el siguiente entrenador de la Selección Nacional. La gente de la selección no nada más ve quién es el mejor estratega. Creo que ven quién es el mejor, que tiene un impacto en medios. El propio Nacho Ambriz lo dijo cuando lo entrevistan en Fútbol Picante. Dicen, pues, es que a mí no me escogieron porque soy mexicano. Y está muy fuerte eso, ¿no? Sí, porque uno no entiende por qué se contrató en su momento a Juan Carlos Osorio. Ah, sí. Digo, este, que también mediático, mediático, así que tú me digas, no era. O sea, yo iba a hacer más comerciales a la Volpe, por ejemplo. Sí, como que cartel tenía como para... Lo trimín, ¿te acuerdas? De la Volpe. Sí, pero es, o sea, aquí la cuestión está ahora. Eligen a Jaime Lozano, joven, que ya tuvo éxito, que es alguien que lo ha hecho bien. Pero, por ejemplo, yo digo, ¿por qué perder el tiempo con este, el argentino que estaba aquí en Santos? Sí, Diego Coca. Diego Coca, y no darle la oportunidad desde un principio, ya sea a Lozano, a Nacho Ambriz o a Almada. Que Almada se ve que es alguien que te arma un proyecto. Sí. A Almada lo que creo que le afectó aquí en Santos o que lo que le puede afectar es que a lo mejor él luego puede volverse un poco autoritario y decir, bueno, esta es mi manera y yo quiero así, ¿no? Y a lo mejor en una selección nacional eso sí funciona, ¿no? Porque aparte tú veías, o yo veía que Almada era un entrenador que no nada más iba a estar con la mayor. Yo creo que es un entrenador que sí iba a estar dando sus rondas por las selecciones menores para ver qué talento sacaba para la mayor, ¿no? Y este, pero me regreso un poco, perdón Paco, a la cuestión de la mentalidad del deportista mexicano. Lo vemos con un Checo Pérez, un chavo que llega a Europa sin ropa de invierno, al invierno en Alemania, se queda a vivir en un catre, en un taller, durmiendo al lado de su carro y jugando videojuegos todos los días, joven, muy joven, y él se cuestiona a sí mismo, híjole, ¿me regreso? Y no, y no, y no, y me quedo, y me quedo, y me quedo. ¿Cuántos jugadores de fútbol tienen esa mentalidad mientras están en las fuerzas básicas? Y luego ya cuando llegan y destacan, dejan de tener esa ambición. Sí, ¿no? Porque, o sea, ganan aquí en México cantidades muy altas, los veces en sus carros, camionetas, su último modelo. A ver, el programa pasado hablábamos del top 3 de películas, ¿no? Y yo mencionaba la de Cinderella Man, la historia de... De James J. Braddock. ¿No? Donde dice en algún momento, peleas, bueno, por leche, ¿no? Pues aquí llega un momento en que ya tienen 23, 24, 25 años y ya tienen el dinero asegurado. Que después se lo echen es otra cosa, ¿no? Claro. Pero a diferencia del jugador sudamericano, donde no la tiene fácil, económicamente hablando, jugando en sus países y para destacar y sobrevivir y vivir del fútbol, se tienen que ir a otros países como México o Europa, ¿no? Entonces, pues ahí... Ya también la MLS, también es un mercado atractivo, por supuesto. Económicamente. Sí, económicamente. Entonces, o ya tener la visa ya por lo menos es algo bueno, ¿no? Este, pero sí, este, yo creo que es una cuestión de educación emocional, de educación en términos de motivación. Sí. Porque muchas veces esta motivación viene de afuera, del trabajo en conjunto, por decirlo de alguna manera, sobre todo en equipos de fútbol, pero también de la automotivación. ¿Cuál es ese fuego que te enciende desde adentro como deportista para estar constantemente buscando el triunfo? Lo vemos con otros deportistas, como lo hagamos de ver con Patrick Mahomes, que dice, oye, tengo un contrato por 600 millones de dólares, ¿sabes qué? Me voy a bajar el contrato para que podamos tener salary cap y poder seguir trayendo jugadores de calidad y poder seguir ganando. Aspirando. Aspirando a ganar, ¿sí? ¿Tú crees que si le dicen a Alexis Vega, bájate el sueldo, él se lo iba a bajar? No. Porque le dijeron, ¿sí? Y Alexis Vega es un ejemplo claro de un jugador que es talentoso, que tiene el físico, la habilidad para destacar, ¿sí? Pero que se ve mermado por su mentalidad limitada. Lo vimos en Chivas, toda esta situación, y ahorita lo vemos que empieza a despegar de nuevo con Toluca. Pero ¿sabes qué no tiene encima? No tiene encima el spotlight. No tiene encima a la prensa. O sea, no tiene encima, porque desafortunadamente, y va a sonar feo lo que voy a decir, pero no jala lo mismo el Toluca que las Chivas. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, si no estoy bajo la lupa de los medios de comunicación, entonces puedo destacar más, pero me hago chiquito. ¿Sí? Porque él era, en sí, el líder de la ofensiva de la Selección Nacional en ese partido con Argentina. Creativo, ¿no? El que iba a hacer la diferencia. Y no estuvo, ¿no? Se hizo chiquito en el momento. Sí, 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 como muchos otros siempre se hacen, ¿no? Así es. Es un tema, ¿eh, Paco? Sí, 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 es un tema. ¿Gana México o no gana contra Estados Unidos? Híjole, yo creo que va a estar bueno el partido. Es momento de, las últimas dos ediciones de la Nations League, de la CONCACAF, las ha ganado Estados Unidos, las primeras dos. Creo que México está en buen momento, el plantel está fuerte, aunque otra vez, volvemos, ¿qué acaba de pasar? El Bebote hizo berrinche, pateó la banca, ¿por qué no jugó? ¿Ah, sí? Sí. Entonces salió ya en la conferencia de prensa Jaime Lozano a medio justificar ahí la situación. Pues sí, claro que quieres venir, vienes desde Europa, vienes y quieres jugar, pues sí, pero no hagas berrinche. Oye, a lo mejor te está guardando para la final, porque tiene que darle rotación a todo, es muy poco el tiempo de recuperación, o sea, entre el jueves y el domingo, ¿no? O sea, a lo mejor en el domingo sí vas a jugar, pero ten paciencia. Esas cuestiones son muy inmaduras. Sí. Y las tiene mucho el jugador mexicano. Ajá, me vende que el Bebote, pues es argentino realmente, que también ese es el otro, la otra discusión ridícula de esta semana, lo de Julián Quiñones, que, pues es que no, que se hizo mexicano por conveniencia, yo digo, ya basta con esa discusión de los naturalizados. Nadie, nadie, yo que estuvimos viendo el clásico de béisbol, el mundial de béisbol el año pasado, nadie hizo berrinche por Randy Arozarena. Sí, no, por eso. O sea, Randy es cubano de nacimiento, ¿verdad? Es un jugadorazo. Ya se puso la máscara de luchador. Ya se puso el sombrero de charro. Y ya dijo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra regada gana, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también está demasiado. Es un falso patriotismo cuando tiene que ver con temas de fútbol, ¿no? Sí, hay que ser patriotas. Como si hubiera logrado algo antes de la selección mexicana. Claro, hay que ser patriotas en esta época de elecciones, por ejemplo, donde hay que salir a votar, donde hay que salir a dejarnos escuchar como ciudadanos. Pero ese es otro tema, ¿no? Que no tocamos en este programa, pero... Sí, precisamente en tendencias, Beto, está Santi. Santi está en tendencias deportivas, evidentemente, como una de las que están primero. Y obviamente, también hay tendencias relacionadas con la Fórmula 1, Vettel, Albón. Están en tendencias. ¿Por qué, Beto? Albón está de risa porque ayer en la práctica libre uno, tiene un accidente fuertísimo, destruye su carro, o sea, destruye el... Perdón. Pues sí, la parte delantera del coche queda en muy mal estado. Este, también la parte trasera, ahí toma un malo, una curva, se subió demasiado al pianito y básicamente el coche deja de estar sobre sus ruedas y patina sobre la madera del piso y se fue de frente contra una pared. Y entonces, ahora en la mañana dice Williams, pues, ¿sabes qué? Este, Logan Sargent, tú no vas a correr este fin de semana y le vas a ceder tu carro a Alex Albón. ¿Qué te parece a ti eso? Eso se me hace... Digo, Albón es el piloto 1. Tú sabes que dicen que no las escuderías, pero todas las escuderías tienen un piloto 1 y un piloto 2, ¿no? Verstappen es el 1 de Red Bull, Checo Pérez es el 2. Charles Leclerc es el 1 de Ferrari, Sainz es el 2. En Williams, definitivamente Alex Albón es el piloto 1, pero a mí se me hace injusto porque si él fue el que cometió el error de tomar mal esa curva, ¿por qué va a pagar los platos rotos y la consecuencia de su compañero de equipo? Ahora, también esto es una cuestión interesante desde la perspectiva de los patrocinadores porque muchos patrocinadores de Williams los trae Sargent. Los patrocinadores pueden decir, oye, espérame, ¿por qué me vas a bajar a mi piloto del coche si el que cometió el error fue el otro? Entonces, se me hace injusto. Creo que no debería de ser así. Si Albón destrozó su coche, él es el que tiene que vivir las consecuencias. Obviamente, como equipo, toman la decisión de una manera más estratégica porque el que tiene más posibilidades de hacer puntos en la carrera es Albón. Desde un punto de vista estratégico lo entiendo, pero desde un punto de vista de justicia deportiva no entiendo. Bueno, no me parece justo el movimiento. Sabemos que en el deporte, en el tema de las justicias deportivas... Sí, claro, es muy subjetivo. Es muy subjetivo, no existe, pero ¿cómo crees que le vaya a Checo Pérez? Checo va a tener una... ¿Corre en Australia? Sí, es el Gran Premio de Australia en el Albert Park, una pista hermosa. Es una pista que está en un parque en Australia. De hecho, es un parque normal durante todo el año. Nada más lo ajustan para la carrera. Este, Checo el año pasado tuvo una carrera muy difícil, un fin de semana muy difícil porque se le bloqueó el carro en todas las prácticas y en la quali. Tuvo que salir desde el pitlane en el último lugar y llegó en quinto. Hizo un gran trabajo, Checo, porque aparte la carrera fue un desorden. Hubo banderas rojas por doquier. Este, y este fin de semana en las dos prácticas está volviendo a tener problemas menos graves, pero similares y no nada más el Verstappen también. Estuvo teniendo problemas de bloqueo de llantas en algunas curvas o que se iban de frente. A Mercedes también le pasó mucho. Ferrari no, Ferrari no estuvo batallando con eso. De hecho, y aparte, impresionante, Carlos Aenz, dos semanas después de una operación de apendicitis, subirse a un Fórmula 1 y que... Claro, ya se subió. Primero le hicieron una prueba donde le revisaron las tres heridas que te hacen cuando te hacen una operación de la paroscopía. Ajá. Y luego la primera prueba que tenía que pasar para ver si lo dejaba correr la Fórmula 1, la FIA, pues, en este fin de semana era subirse al carro en la práctica libre 1. Y lo hizo muy bien. O sea, se subió, estuvo al ritmo de sus compañeros, pero él mismo le preguntaron, oye, pues, dice, no voy a saber hasta que sienta las fuerzas G en el coche. Y la verdad es que, este, lo hizo bien. A mí me tiene muy impresionado eso, que después de dos semanas de una apendicitis, se subió un Fórmula 1 a manejar a ti. Ahí no hay pretextos. No hay justificaciones. ¿Por qué lo dices? No, no, regresando al tema de los pretextos de los jugadores de la sección. Ah, sí. No, no, bueno, es que, es que a ver, Paco, en la Fórmula 1 hay 20 lugares. Sí, o sea, hay 20 lugares. Claro. Y ahorita no tiene lugar. Parece que está cerca, eh. Parece. Aston Martin. Aston Martin, pareciera, porque parece que iba a haber un enroque medio interesante. Este, Aston, lo quieren comprar, lo va a vender, parece el papá de Lance Troll. Y eso abriría la posibilidad de que Lance Troll quedara afuera, también quedara sin asiento, y llegaran a, este, Aston Martin, Sainz y Alonso se quedara. Sí. O si no, si Verstappen se va a Mercedes, que Alonso llegara a Red Bull junto con Checo Pérez, o que Alonso se fuera a Mercedes. Ahí hay un comodín medio interesante. Te digo que es mejor esa temporada. Es el lema. Chismerío, ¿verdad? Sí, el mejor. Pero la otra cosa está, mi querido Paco, en que eso es a lo que voy. Hay 20 lugares y de repente te da una apendicitis, y Oliver Berman, el piloto que te suplió, llega en séptimo, en su primera carrera, pues claro que vas a decir, oye, espérame, yo me voy a subir al carro, cuésteme lo que me, así se me abran las heridas, yo voy a estar corriendo la siguiente carrera en Australia. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, pues hay que, hay que luchar por la quincena, ¿no? Ah, sí. Está tan fácil. Oye, bueno, está en temas de tendencia, el caso de Sugeo Tani, ¿no? Ya se jugó una primera serie de las ligas mayores de béisbol, todavía no hay, todavía no empieza formalmente la temporada, siguen en juegos de pretemporada. Sí, el opening day, si Dios quiere, es el próximo jueves 28 de marzo. Sí. O el de la semana que entra. Como le llaman ellos, el campo primaveral, ¿no? El campo primaveral. Pero ya se jugó una serie de Dodgers contra padres en Corea del Sur. Que sí cuenta para, o sea, sí cuenta como partidos oficiales. Pero el reflector está ahorita en el caso de Sugeo Tani, que le dieron una millonada, pero por el tema de su traductor, que fue despedido. Sí, me parece una situación muy curiosa, porque aparte, pues se ve que Sugeo Tani habla bien inglés, no sé por qué necesitaría un traductor. Este, o Tani, un, un, pues, del mejor, el mejor jugador pagado de la historia, creo yo justificadamente, porque es un jugador que, que, que yo nunca había visto en mi, en mi vida, o sea, un jugador que pudiera batear, pichar, cachar y hasta vender los hot dogs. O sea, es, es un hombre impresionante el Sugeo Tani, este, pero, pues, esta cuestión de que su, de su traductor estuvo haciendo algunas transferencias, que luego parece también que eran apuestas. Sí, fue despedido de Ifei Mishujura, el intérprete de Sugeo Tani, tras acusaciones de que cometió un robo masivo. Ya, hablamos de como 40 millones de dólares, una cosa así. Y hizo dinero el jugador para apostar con una, aparte, con un corredor de apuestas ilegales. Con un buki, como les dicen allá. Sí, realmente bajo investigación federal, ¿no? Entonces, ¿qué caso está ocurriendo ahorita en los Dodgers? ¿Tú crees que Otani tenga que ver, o crees que haya sido a sus espaldas? Sí, no, yo, o sea, bueno, no meto las manos al fuego por nadie. No lo conozco. Ni por mí, Paco. Ni por mí, Paco. Ok. Sí, no creo de todo. Pero no creo, no creo, me parece, me parece un jugador sensacional, serio, dedicado, disciplinado, no tiene necesidad después de la millonada que le, que firmó. Pues, quién sabe, porque acuérdate que de los 700 nada más le iban a pagar una cosa así, 10, y luego eran a futuro otros tantos millones, pero de todos modos sí, no tiene la necesidad, pero aparte se ve que es un chavo serio, o sea, que es un chavo, porque está muy joven, este, se ve que es un chavo que, que su pasión es el béisbol, ¿no? Yo creo que sean las apuestas, ¿no? Sí, 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 pero ojo con esto, con el tema de las apuestas, ¿eh? Yo creo que cada vez más vamos a ver situaciones relacionadas con temas de apuestas. Sí, el, el... Un problema en los deportes, más de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que sabemos. ¿Cuántos comerciales hay de Codere, de Caliente, de, estamos, es un gran negocio, ¿no? Y es un gran negocio que desafortunadamente está ligado a una, a una filia, a una ludopatía que, que puede, que puede ser peligrosa para las personas, este, siempre y cuando apuestes con responsabilidad, pues cada quien se puede, tiene su derecho de divertirse como, como quiera, porque pues los apostadores dicen que esto le da un saborcito adicional a los partidos, pero creo que, este, se tienen que cuidar mucho también la ética desde la perspectiva del deportista, de no involucrarse en apuestas o por lo menos, no sé, Jordan fue muy criticado. Sí. Por, por su gusto por las apuestas, pero algo que él menciona en, en, en sus, en los programas o en las entrevistas donde he hablado del tema es, yo nada más apuesto a mí, y o sea, y, y me apuesto jugando golf, me apuesto jugando cartas, hay hasta un sketch muy bueno de Saturday Night Live donde están, este, haciendo una parodia de una escena de la, de la serie de The Last Dance donde están jugando quarters against the wall, y es muy buena, y se hasta le apuesta a ganarle el pelo al, al, que era su guarda de espaldas, es muy buena, pero es peligroso, o sea, los deportistas tienen que saber que tienen que marcar una línea ahí de, de no involucrarse mientras sean profesionales. Es que, y el problema, y, y yo creo que podríamos tener todo un problema completo del tema de las apuestas deportivas hoy en día, porque ya hay cantidad de apuestas y en, en cualquier nivel, eh, lo hablamos en el Super Bowl, o sea, tercera, cuarta, quinta divisiones de, de liga se apuesta donde nadie las ve, donde no sabemos qué pasa, exacto, donde obviamente no ganan lo que ganan las superestrellas, no sabemos que el tipo, no, o sea. Donde existe la pos, más la posibilidad de que se corrompa los deportistas, etcétera, entonces. Muy interesante que podamos hablar. Pues, lo, lo, lo preparamos, mi querido Paco. Oye, pero aprovechando que hablábamos de Shohei Otani, eh, pasamos a nuestra... Antes de eso, los, los Doyers se enfrentaron a los padres en Seúl, Corea, vencieron el primer partido cinco por dos, y en el segundo perdieron, eh, quince por once. Exactamente. Sí. Pero a propósito del tema de béisbol, traemos a continuación nuestro ranking, nuestro top tres, dedicado precisamente a las mejores películas de béisbol. Así es. Yo la semana pasada inicié, perdón Gati, yo tengo que reconocer que batallé muchísimo ahí. Yo no hay, hay, pero es que hay muy buenas películas de béisbol. Bueno, de hecho, pues es que acuérdate que es America's Past Time, ¿no? Es el, el, el... De hecho, todavía hasta que me toque voy a decidir mi... Ok. Entonces, eh, hablando de eso, precisamente esta frase que te acabo de decir, el America's Past Time, este, se usa en esta película, este, mi, mi número tres se llama For Love of the Game. Ah, pues me, me quedo con la misma. ¿De qué? Te vas, ¿por qué te vas a la fácil? Bueno, digo otra vez. No te creas, no te creas. Esa y, eh, The Natural. Que ayer, que ayer viendo, este, el, el listado que hay en la página oficial de la MLB, eh, esta película está como en el lugar veinticinco, y el analista que las ranqueo dice, es una película demasiado cursi, pero a mi gusto. Es súper cursi. Es muy cursi, porque no, no es nada más una película de béisbol, es una película de amor, donde Kevin Costner, a la vez que está tirando su último partido, Billy Chappell. Bueno, todavía no sabe, hasta ahí decide que va a ser su último partido. Ah, está, ahí está decidiendo que va a ser su último partido. Empieza a recordar un romance que tiene con una mujer, que es interpretada por la, eh, ahora fallecida esposa de John Travolta, eh, no recuerdo su nombre, este, eh, Kelly Preston, creo, este, y, eh, mientras está tirando el partido, está recordando su romance con ella. Sí, Kelly Preston. Y, y, este, y empieza a tirar un perfecto. Y no se da cuenta. Y no se cuenta hasta que, oye, vamos, un perfecto, ¿no? Y, y, y John C. Reilly, que interpreta a su catcher, que es una maravilla, es su personaje, de, de, del, eh, te, te muestra, es precisamente este, este binomio, que es un catcher y un pitcher en amistad, en confianza. Graham Bean Scully, narrando el juego. Así es, también. Sí, es que es súper cursi. Pero, bueno. Yo tenía, eh, estaba entre esa para el top 3, este, yo tengo mucho, este, o la de Robert Redford, una película ya de, de hace algunos años, que se llama, el, en, en español se llama El Mejor. Ajá. Es la, la historia de Roy Hobbs. Eh, no, 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 historia verídica, pero es, eh, eh, un jugador de béisbol que desaparece y después regresa, ya a una edad avanzada, se vuelve una sensación que tiene como un bat que tiene tatuado, tiene, eh, grabado ahí, eh, la frase de Wonder Boy, Wonder Boy. Como, como Mero Simpson, con el Wonder Bat. Ah, es que, ah, es una alusión a esta película, precisamente, ¿no? Pero, no, bien. Muy bien, ok, entonces, ¿cuál te pongo en la edición? ¿El Natural o, 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 For Love of the Game? No, 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 The Natural, ok. Muy bien. En mi número dos, mi número dos es un peliculón, mi querido Paco, y te vas a burlar de mí, me vas a decir que vaya a ver la Azteca 7, este. Yo también te voy a sorprender, entonces igual, es The Sandlot. Oh, no, 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 o, o, o mejor. ¿Tenía The Number One? No, yo no, yo la tengo como número dos de Sandlot, o mejor conocida como Nuestra Pandilla, película de 1993. Claro. Nuestra infancia, así que estuvimos viendo esa película. You're killing me, Smalls. Este, es un peliculón, este, porque habla de la amistad entre amigos, te habla de historia de béisbol, cuando se le aparece a Benny Jet Rodríguez, este, este, Baby Ruth, y le dice que recupere la pelota, pero aparte le pide que le regale la tarjeta de este, la tarjeta de béisbol del primer jugador afroamericano que jugó en las, en las días mayores. No, no, de Frank Aaron, que es el que le rompe más bien el récord de, de, de cuadrangulares, ¿no? A Babe Ruth. Le dice, no sé por qué, pero me la regalas. Jet Rodríguez. Benny Jet Rodríguez. No, pero aparte la historia, el mundo. Todo, y todo el mundo. O sea, y aparte esto de, 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 de que, de que Smalls no sabe que la peli, la pelota está firmada por Baby Ruth. Sí, hasta ahí se muera por una mujer. Sí, pues, pues una mujer ahí que se la firmó en papá, una baby no sé qué, y es muy bueno. y la película aparte tiene uno de los pocas películas que veo en televisión que tiene un doblaje muy bueno o sea la película en inglés es muy buena pero tiene un doblaje muy bien hecho, o sea y luego es Queens Paledorus que va y quiere besar a Wendy Peppercorn en la alberca y que se casa con ella y tiene chorro cientos mil hijos no, un rodero peliculón y pues yo la tengo en el dos tú la tienes en el uno, cuál es tu dos prácticamente por esta cuestión de de que es una una película, no es quizá porque sea la mejor, pero si representa para mí como un sello de de lo que yo veía cuando era ni claro, no 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 y para todas las personas que son de nuestra edad yo tengo The Major League que ya la había mencionado en otro ranking, en el ranking de equipos redentores, Major League me parece un peliculón la historia del equipo redentor pero aparte la comedia o la trama pues de la película me hace reír bastante. Sí, bueno pues yo también tengo en mi número uno una película de la que ya había hablado en un top anterior que es A League of the Round y muy buena. Esta una gran película de pues de las mujeres que jugaron béisbol durante la segunda guerra mundial y con una gran actuación de de Tom Hanks como el entrenador, una gran película y pues si tienen oportunidad de verla de verdad disfrútenla porque es un peliculón. Sí este con un gran cast. Sí, yo dejé fuera por ejemplo a mí me gusta mucho el fanático De Niro De Niro y Wesley dejamos fuera el campo de los sueños de Kevin Costner. Dejamos fuera también el novato del año que ya habíamos hablado también de esa que es muy buena De Niro y Wesley. Dejamos muchas películas de la película La escuela está muy buena también la de Fever, ¿cómo se llama? Fever que es este ¿cómo se llama ahorita? No la he visto esa. Sí, ¿cómo no? Sí la has visto Fever Rock se llama creo Bueno, es la película donde es un súper fanático de los Red Sox este con Drew Barrymore se enamora de Drew Ah, no, la verdad es que nunca la he visto, es con Jimmy Fallon este, Jimmy Fallon y Drew Barrymore nunca la he visto la verdad Está padre Porque se me hace que es que es una película un poco más este, pues más este cursi No sé, me antoja Pero está padre Digo, porque no no estoy criticando que que hay películas cursi que no me gustan For a Love of the Games y la ven se van a dar cuenta de que es una película que escurre miel o sea, es muy buena pero pues es muy muy cursi Muy en juego se llama en español Fever Pitch Fever Pitch Pero dejamos fuera Moneyball que es una gran película Problem with the Curve con este Clint Eastwood que es muy buena Una de Rookie que es muy buena Mi papá la estaba viendo esta semana y me dice mira, nunca la he visto y es muy buena así, es muy buena película Sixty One Asterisco Sixty One Pero bueno Tenemos que pasarle un poco más rápido Vamos a la efeméride de la semana mi querido Paco Hoy 21 de marzo pero de 1980 cumple 44 años de edad en mi opinión uno de los mejores jugadores que ha pisado una cancha de fútbol Ronaldinho Gaucho Hoy cumple 44 años pero también otro astro brasileño del deporte que desafortunadamente ya no está con nosotros y murió haciendo lo que más amaba y nacieron el mismo día eso es lo curioso y lo que me pareció muy interesante Ayrton Senna da Silva nació en 1960 el mismo año que nacieron mis santos padres uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 gran piloto vean ese documental Senna se llama nada más es una obra de arte ese documental porque habla del drama el drama ese mismo drama que estamos viendo en la Fórmula 1 ahorita que Paco dice tanto ese drama ha existido siempre en la Fórmula 1 sí o sea Senna Prost es este es el drama es el drama pero es el Verstappen Hamilton de hace 3, 4 años o sea entonces sí ambos astros brasileños Ronaldinho no sé si alguna vez escuché esta frase que dijo Martinoli que decían que cuando jugaban en el Paris Saint Germain la Torre Eiffel se asomaba al estadio para verlo jugar y yo la verdad es que yo creo que sí porque pudo haber sido el mejor pero le gustó la fiesta mentalidad querido Paco lo hablamos pero él pero 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 a ver pero ahí esa mentalidad pues superada por un talento espectacular o sea y sabes que era un jugador que se divertía mucho ahora tú recuerdas aquella final entre Santos y Querétaro donde lo meten en el segundo tiempo que Querétaro está casi remontando el partido cuando entra y yo que lo veo entrar y veo que él entra corriendo con todas las ganas del mundo dije yo en ese momento nos va a meter tres y no gracias a Dios este no 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 pasó pero 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 tiene el momento ese tipo de jugadores saben cuándo hay que competir y ahorita que me decían ese tema de pues de Ronaldinho de Astros brasileños lo que está pasando con Dani Alves en España tremendo si yo creo que situación situación complicada yo creo que no es no es yo desde mi punto de vista no veo apropiado que él salga y pague su su pena fuera de cárcel o sea si es la consecuencia que las autoridades dictaminaron pues creo que debe de seguirse Neymar o Neymar iba a pagar la fianza pero ya salieron a decir que no bueno pero si mejor nos quedamos con el tema de Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho o sea un jugador que ha salido del Barcelona aplaudido en el Santiago Bernabéu o sea es ni yo creo que ni Messi salió aplaudido el Bernabéu y Ronaldinho porque aparte Ronaldinho tiene esto Ronaldinho cae bien tiene un carisma y no sé te acuerdas de ese partido con Querétaro también donde le mete tres goles a la América dos o tres goles a la América creo que fue su primer jugador sí o sea el entrenador de la América en ese tiempo que era el que había sido entrenador de León no recuerdo Matosas Maturano no Matosas son los dos que fueron el papá fue entrenador del Santos Matosas la risa de pues es que este es un fenómeno me ganó el partido este y bueno pues a quien tienes en el MVP mi Paco que siempre batallas me dices con el MVP no sé por qué he batallado últimamente quizás no encuentro un jugador un deportista que sobresalga entonces aprovechando que tocamos temas beisboleros me quedo con Mookie Betts este jugador de los Dodgers que inicia tremendo jugadorazo tremendo la temporada digo apenas un par de juegos pero bateó en estos dos para punto 667 6 hits con 9 turnos un home run el primer home run en Corea el primero de la temporada en la Major League 7 remolcadas y 12 anotadas un primer bat increíble que trabuco que trabuco tiene Dodgers si si este no va a ser digo es como un como un PSG en su momento cuando estaba Messi Neymar y claro o sea si está muy fuerte el asunto ahí para mi el MVP de la semana es Nacho Ambrís que plantea un partido que hace los cambios que tiene que hacer en su momento en un partido difícil ante Cholos de Tijuana si donde incluso se avienta a meter a un chavito que jugó con la sub 20 del primer tiempo ese mismo día y es el que mete el centro para que Ronnie Prieto haga el gol del empate que Ronnie Prieto se le acerque y le diga oiga profe me puedo subir de centro delantero pues súbete hombre y que la mete el hombre o sea es Nacho creo que está haciendo un gran trabajo con el Santos hablando de mentalidad creo que creo que está cambiando la mentalidad de los jugadores los está haciendo otra vez estos guerreros acabo de ver un este un video ahí en en Instagram de que subió el propio el propio Bruno Amione de su trabajo de recuperación se le ve comprometido y no nada más a él creo que todo el equipo y luego Nacho Ambrisa en la conferencia de prensa después del partido con Cholos hace algo muy interesante da crédito a los entrenadores de fuerzas básicas del Santos Laguna que son los que le han dado la materia prima para sobrevivir en estos partidos donde ha tenido muchas bajas entonces creo que Nacho lo está haciendo bien esperemos que tenga mucho éxito con Santos a mí desde que desde que sonó me pareció que era una persona que tenía el perfil desde mi punto de vista de guerrero para convertirse en entrenador del Santos y creo que le está yendo bien y espero que le vaya muy bien al buen Nacho él es mi MVP de la semana y en el reflector ¿quién tienes mi querido Paco? pues yo creo que después de lo que se ha hablado por parte de los seleccionados mexicanos de fútbol pues ellos tienen que estar en el reflector este fin de semana tienen que ganar la Nation League y tienen que como se dice cotidianamente a manera de cliché hablar en la cancha así es entonces ellos sin duda alguna tienen que estar en el reflector pues yo tengo en mi reflector a Julián Quiñones precisamente esperando que digo ayer lo hizo bien jugó bien jugó en una posición que no es la de él y eso es lo otro o sea lo están poniendo por izquierda a pelear incluso a bajar a defender hizo una gran jugada en el gol que anota este pero sobre todo por esta cuestión de otra vez la cuestión de que si es naturalizado que si esto que si ya está ahí ya tiene el pasaporte ya jugó ya metió gol ya come tacos y desayuna chilaquiles y es mexicano o sea yo ya esas pláticas creo que están ya además en este mundo en un mundo donde nos estamos abriendo a la pluralidad y a la transculturalidad el hablar de no es que se hizo se naturalizó mexicano por conveniencia ¿tú crees que no tiene la calidad para ser titular en la selección de Colombia? si totalmente por supuesto y Colombia de alguna manera lo peleó ¿no? el que tomó la decisión no yo quiero ser mexicano aprovechémoslo claro ¿verdad? y tampoco no le veo ningún debate a esas cosas y pues bueno ya para terminar Beto pues evidentemente en la agenda tenemos la final de la Nations League nada más rápidamente recordar que el Centro Laguna ganó perdón me impactó la semana pasada con Cholos en Juana platícanos porque el programa pasado hablábamos de que aquí en la universidad se llevaba a cabo las alineaturas o el torneo de división 2 de la liga AVE que cuyos ganadores equipos de ganadores pasan a la división 1 tú tuviste la experiencia de narrar esos juegos platícanos un poco la experiencia y quién ganó fue una maravilla del torneo fue muy bonito ver el nivel que tienen los equipos de AVE estamos hablando de la categoría femenil nuestras chicas de la Ibero Torrión pues tuvieron una buena participación desafortunadamente pierden sus dos primeros encuentros pero luego le ganan al Tech Chihuahua en un partidazo me tocó narrar un gran partido entre la UDLAP y la Universidad de la Salle del Bajío que se decide en los últimos 46 segundos en un muy buen partido pero la verdad es que las chicas de CEU de Monterrey el Centro Educativo Universitario de Monterrey y las muchachas de la Universidad del Tech de Monterrey Campus Aguascalientes arrasaron con el torneo se notó me tocó ver un partido de las Pumas de la UNAM que califican dos partidos de las Pumas de la UNAM que califican y juegan la semifinal con Aguascalientes y el Tech de Monterrey Campus Aguascalientes las aplasta por una diferencia importante las chicas de CEU le ganaron a la Nahuac de Jalapa para pasar a la final y pasan a la final estos dos equipos y se van a doble tiempo extra en un partidazo y las chicas de este el Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes salen victoriosas pero ya era más o menos una final simbólica donde estaban peleando por el honor y por el torneo pero con una mentalidad para irse a doble tiempo extra que te dice que salieron a jugárselo con todo ya tenían la calificación a la división uno pero salieron y se lo jugaron con todo participaciones muy destacadas jugadoras muy buenas hay muy buen nivel en la liga y pues bueno esperemos por ahí este me comentaba mi querido Chemao Servando Rodríguez coordinador deportivo de la universidad y este Gerardo Niño de Rivera Urtiaga que es el el coordinador de los equipos representativos que vamos a estar transmitiendo después también más partidos ya de la división dos tanto del barronil como del femenil y ahí estaremos acompañándolos con la narración así Osvaldo Valenzuela también estará por ahí este también le mando un saludo muy especial a Vero López que estuvo acompañándome en la narración de dos partidos Vero estuvo por ahí este Vero es ex jugadora de la Ibero Torreón de división dos y de división uno porque la Ibero estuvo en alguna vez en división uno cocheadas por Luis Murra y este y ahora Vero juega para las Algodoneras aquí en Torreón y también pues invitar a la gente a que vaya hoy en la noche a ver el partido de Toros Toros juega contra los Dorados de Chihuahua a las ocho de la noche este por ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar al coach de Toros y pues sí vino a observar los partidos de AVE pues como buen entrenador de básquetbol ahí disfrutando y pues esperemos que los Toros esta noche ganen habían tenido una temporada difícil parecía que no iban a calificar al pre-off perdón lo logran venciendo a Chihuahua en casa y esperemos que esta noche puedan continuar en refrendar el campeonato porque son los actuales campeones de la liga actualmente la serie contra los Dorados de Chihuahua está igualado a una victoria por bando se juegan las semifinales entonces pues esperemos que se haga presente la afición y logren ser un envión para el equipo y como dices Beto puedan refrendar el título de esta liga estatal de Chihuahua y nos decía el coach este de los Toros que este muchos de los jugadores que tiene fueron jugadores A-B entonces es importante que este tipo de torneos lo sigamos disfrutando que se acerque más la gente a ver porque es muy buen basquetbol y el basquetbol vaya que es un deporte emocionante mi querido Paco pues si nos vamos Beto no tenemos programa la próxima semana estamos de vacaciones de vacaciones pero regresamos a la siguiente para seguir platicando del mundo deportivo ahora aún no hubo tanto debate contento con tu ranking no hay ningún problema totalmente coincidimos en alguna señor mi querido Paco Rodríguez pases muy bien tus vacaciones gracias igualmente saludos a todos y que disfruten este fin de semana deportivo gracias al maestro Juan Manuel Rodríguez ahora en la producción de los controles le mandamos un saludo a Beto Rubio también saludos a Beto Rubio yo soy Paco Rodríguez y esto fue Bola de 2 esto fue Bola de 2 escúchanos la próxima semana con más charla deportiva y esto fue la próxima semana